¡Muy bien, Vox! ¡Tráelo para acá! Oye, esto es muy asqueroso. No hay problema, amigo. Te haré señas para que lo bajes. Más cerca, más cerca, casi lo tengo y... ¡perfecto! Lo que quise decir es... ¡casi perfecto! ¡Perdón por el golpe, Lucas! Bueno, veamos qué tenemos aquí. Veamos... ¡Hueso, basura! ¡Hueso, basura! ¡Hueso, hueso, 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 basura! ¡Hueso, basura, hueso, 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 hueso! ¡Hueso, basura, hueso! ¡Y basura! No, 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 espera un segundo, Lucas. Algo de esto parece que podría ser imbalulubal... ...que no tiene precio. ¿Construimos un dinosaurio o coleccionamos arte? ¡Oh, tal vez podamos coleccionar arte en su lugar! ¿Te estás volviendo una ave loquita? ¡Este vino va a ser increíble! ¿Qué pasa, Piolín? ¡Tanquilo! ¡Es solo un montón de huesos! ¡Sí! ¡Solo unos huesos! ¡Por ahora! ¡Muy bien, equipo! ¡Los huesos están organizados! Y mientras, también los limpie. ¡Bien hecho, Porky! ¡Construyamos este dinosaurio desde cero! ¡Empezando por las patas! Las patas no dan mucho miedo. Yo puedo hacerlo. ¡Por aquí, Piolín! ¡Un poco más lejos! ¡Sí, pon las patas justo aquí! ¡Qué buen muchacho! Ahora, b-b-bajen la parte de en medio. ¡Eso es! ¡Ahora, la parte más importante! ¡La cabeza! ¡No es gran cosa! ¡Puedes hacer esto! ¡Puedes hacer esto! ¡No puedo hacer esto! ¿Están todos bien? ¿Están bien? ¡Llovían huesos de dinosaurio! Lo siento. ¡Anímate! Dinos, ¿qué fue lo que pasó? Tengo miedo del dinosaurio. Si recupera su cabeza, podría atraparme. Está bien tener miedo. Yo le temo a los fantasmas. ¿En serio? Y yo te-te-te tengo miedo a los regalos, a que me canten en mi cumpleaños, al sonido de un inodoro. ¿Por qué no tenemos todo el día? Ah, y Lucas, él le teme a las cometas. Se suponía que eso era un secreto. Gracias por animarme, equipo.